Pero partamos con el retiro de fondos de pensiones, un cuarto retiro en estricto rigor, un quinto retiro según algunos políticos, un nuevo giro de fondos de pensiones que tiene un nuevo hito porque no sólo la sala de la Cámara decidió y aprobó la fusión de siete mociones parlamentarias para tramitarlas como una, sino que además se estableció ya por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara una especie de itinerario que tendrá un primer día clave. Ahora sí, entramos a los días clave el próximo día lunes de la próxima semana porque allí empieza la discusión de este proyecto de ley. Un día lunes donde no hay sesión de la Comisión de Constitución, sin embargo se va a citar de manera extraordinaria, lejos de la idea de presiones o dilaciones dentro de este proyecto de ley. La presidenta de la instancia, Carol Cariola, decidió citar para esta jornada del día lunes y algunos dicen y adelantan que el día miércoles de la próxima semana ya se podría estar votando eventualmente en general este proyecto de ley en la Comisión. Lo cierto es que el día lunes de la próxima semana se pone en discusión estas siete mociones que quedaron refundidas en un solo proyecto de ley para discutirla en general. Esta nueva idea de legislar un nuevo giro de fondos previsionales que ha generado además controversia en el oficialismo. Partidos de apruebo dignidad del corazón del gobierno han manifestado algunas dudas. De hecho, el Partido Comunista tiene en sus filas varias posturas. Algunos piden, por ejemplo, que Mario Marcel no entregue declaraciones tan fatalistas como las que dijo en la jornada de ayer que catalogó que el quinto retiro podría ser una bomba. Lo dice el diputado Ramírez del Partido Comunista. Dentro de la coalición de gobierno y también de los partidos que componen estos anillos de poder se ha hablado que se debe tener más cuidado y, por cierto, apoyar la postura oficial del Ejecutivo que ha sido no estar a favor de estos retiros. Sin embargo, también podemos contar que hoy hubo un almuerzo del ministro de las Express, Giorgio Jackson, con el Partido Comunista, con esta bancada y de allí nos salieron tan bien las cosas. Vamos a revisar primero las declaraciones de esta mañana de varios parlamentarios que hablan precisamente sobre impulsar o aprobar o apoyar este nuevo retiro de fondos previsionales. Todos esos discursos un tanto fatalistas me parecen inapropiados. Yo creo que la discusión se debe dar con una visión social, pero también con argumentos técnicos. Yo creo que en eso el ministro Marcel yerra al momento de tratar de cerrar la discusión en base a ese parafraseo que para mí no tiene ningún valor. ¿Usted cree que al PC quizá le falta mayor disciplina con su gobierno, con las declaraciones, las señales que se están dando? Yo creo que le falta responsabilidad con el pueblo de Chile. Crear un camino que les permita a las familias responder a las urgencias, a las deudas, al alza del precio de los alimentos. Hoy es una responsabilidad democrática y me parece que ahí todos los sectores políticos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno ha puesto de su parte, estamos a la espera de esos detalles y bueno, tendremos que ver cómo avanza la discusión. Creo que sería gravísimo para la marcha del gobierno que se generara una crisis de gobernabilidad en el país porque el liderazgo del presidente de la república ha sido puesto en duda o queda debilitado. De tal manera que yo llamo al gobierno y al presidente de la república a ordenar las filas de los partidos políticos que apoyan al gobierno para que no estemos a la antesala de una crisis del gobierno frente a una nueva posibilidad de un retiro. Este comité parlamentario no se niega a lo que significa la discusión del quinto retiro y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente aquí nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos. A pesar de que no somos partidarios de los retiros del 10 y del 100%, dadas las constantes señales de relativización de la propiedad de los ahorros, los republicanos nos declaramos en reflexión respecto al apruebo o el rechazo de los proyectos del 10 y del 100%. Bueno, aquí tenemos dos flancos abiertos. Lo que sucede en el oficialismo donde hay algunos parlamentarios que a pesar de lo que dice el Ejecutivo plantean la idea de de todas maneras al menos analizar la posibilidad de respaldar un nuevo giro de los fondos previsionales. Y lo que dice el Partido Republicano que de estar absolutamente en contra de un nuevo retiro de fondos previsionales, lo que dicen ahora es que están en estado de reflexión. ¿Esto por qué? Por lo que sucede acá en el Congreso Nacional y también en la Convención Constitucional. Lo que pide el Partido Republicano, lo decía el senador Rojo Edwards, es que haya una señal concreta que no se le va a dar, dicen ellos, un manotazo a los fondos previsionales. Y hasta que esa señal no llegue, el Partido Republicano está en estado de reflexión y eventualmente apoyaría un retiro total de los fondos previsionales. Bueno, con respecto a lo que sucede en el oficialismo, esta jornada habló la vocera de gobierno en el Palacio de la Moneda y el titular de las Express, Giorgio Jackson, acá en el Congreso Nacional. Estas fueron sus palabras. Yo no soy vocera del partido, soy vocera de gobierno. Entiendo que ya se ha pronunciado, está en un proceso de reflexión, de debate interno. Más que abrir, se está tratando de cerrar una posición, pero no me corresponde a mí. Nosotros, la verdad es que estamos trabajando con un plan que ya se va a anunciar, que tiene que ver con la recuperación inclusiva de la economía, del trabajo, con apoyo a ciertos sectores que han sido más golpeados. Y eso es nuestra labor y eso es lo que queremos presentar ante la ciudadanía después de todo este proceso y también ante el Congreso Nacional, que va a tener que terminar deliberando democráticamente. Nosotros vamos a seguir teniendo conversaciones con los partidos de gobierno. Hoy día, de hecho, tenemos un almuerzo con la bancada del comité del Partido Comunista Independiente. Esperamos encontrar ahí las dudas, la retroalimentación respecto a las cosas que está haciendo el Ejecutivo y poder, de esa manera, aclarar fechas, mecanismos que permitan ir en ayuda a las familias que siguen rezagadas en este proceso de reactivación. Bueno, estuvimos presentes, por cierto, en ese almuerzo a las 2 de la tarde entre la bancada que compone el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social e Independientes con el titular de la Sexpress, Giorgio Jackson. A la salida se genera un primer punto de controversia porque hay algunos parlamentarios que solicitaron formalmente dentro de esa reunión almuerzo libertad de acción en torno a un nuevo retiro de fondos previsionales parlamentarios que son del oficialismo. Eso, por cierto, incómoda, de cierta manera, a la moneda que insiste en poner todas sus cartas en el plan de reactivación económica inclusiva que debiese ser anunciado en las próximas horas. Le consultamos al ministro Giorgio Jackson si es que el anuncio se realizaría en la jornada de mañana y respondió solo con un silencio un tanto incómodo por lo demás. Así que veremos cuándo es el anuncio, si es mañana o es el día viernes o es ya la próxima semana y también veremos qué pasa dentro del oficialismo donde las posturas cada vez son más disímiles dentro de los partidos de apruebo dignidad. Cambiamos de tema pero nos quedamos en la Cámara de Diputadas y Diputados